Este año tenemos un buen conjunto de novedades, pero desde luego la más destacable es nuestra nueva campaña de tiburones. Con más de 100 ejemplares y más de 20 especies, tenemos la colección más amplia y más diversa de Europa y probablemente una de las mayores del mundo para contemplar cara a cara esta especie emblemática. La literatura y el cine se encargaron de generar esta etiqueta de animal peligroso y agresivo que esta exposición quiere desmitificar. La realidad es que las posibilidades de tener un accidente con un escualo y que ataques son bajísimas y cuando ocurren son por un accidente porque el animal nos confunde a los humanos con un animal y desde luego es un animal nada peligroso y de ello pueden darse nuestros compañeros. ¡Suscríbete al canal!